Y las manos arriba y arriba y arriba y arriba Y solo una noche Pa, pa, pa Y solo una noche mi amor Y celeste O sea, Marí Solo una noche Tu besas a la oscura Y una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena Un bello cuerpo de tu sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y difundiendo obras para el mundo Somos el grupo Celeste Solo una noche Tu besas a la oscura Y una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena Un bello cuerpo de tu sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro 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 Tu cuerpo es sirena Un bello cuerpo de tu sirena Quiero tenerte Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Música 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 Gracias por ver el video.